Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la explicación de la canción El Tamburilero. Como pueden ver aquí en el tablero ya está la estructura de la canción, o sea, las partes como la vamos a hacer. Los chicos que ya han tocado esta canción saben que era cortica. Nosotros con el profe Omar decidimos hacerla un poco más extensa, aprovechando a los estudiantes que cantan. Entonces, va a ser de la siguiente manera la estructura de la canción. Vamos a tener cuatro partes, ¿listo? La primera parte es instrumental, eso significa que todos van a tocar la flauta, la primera vez. Cuando se vuelve a repetir la canción, entonces ya se canta la primera estrofa de la canción, junto con unos niños que también al mismo tiempo van a tocar la flauta. Entonces, al mismo tiempo sonará la flauta, al mismo tiempo estarán cantando algunos chicos, ¿listo? Nosotros les vamos a enviar las estrofas que van a cantar de la canción del tamborilero, ¿listo? Entonces, no se preocupen. Esas dos estrofas, todos, absolutamente todos se las tienen que aprender porque no sé, yo por lo menos no sé, cuáles son los estudiantes que el profesor Omar vaya a escoger para solo tocar la flauta. Por lo pronto, todos deben aprenderse la primera y segunda estrofa, ¿listo? La tercera parte, como pueden ver acá, también es cantada y al mismo tiempo con las flautas. La cuarta vez que se repite, se hará absolutamente con todos tocando la flauta. Entonces, la estructura es sencilla, tocamos, cantamos primera estrofa con algunos chicos tocando, cantamos segunda estrofa con algunos chicos tocando y terminamos todos tocando la flauta. ¡Gracias! 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 El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcitos que le enteran su fe, le traen regalos, a los sensupios del futuro, ratopontón, ratopontón, ratopontón. ¡No! El un cómo horror 제일 por tanto pare, con mi favor. ¡No! Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agradezca, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo cantor, robo-tom-tom, robo-tom-tom. En tu honor frente al corto tocaré con mi tambor. Más tú ya sabes que soy pobre también. Más tú ya sabes que soy pobre también.